La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Inicia mi día sin dejar de buscar Una razón, un motivo, lo que dicta el corazón Un chorrito de vitalidad Me ha hallado en medio del tequila Me he perdido en el alcohol Necesito el trago de hoy A la especie a quien me porrecer hoy Sin me canse de jugar Me presenta de ser monocada de bolsillo No preten no ser más Un objeto Una botan en sueño Yo marido DoIDE Perfecto El final No lo conozco bien Quiero decir como quiero ser Servirme bien Y ser un boca Ya no, ya no Renunciaré a mis sueños Los horas sí nos agarraron en curva Muy buenas noches, buenas noches mundo Buenas noches a todos y cada uno de ustedes Sean bienvenidos a este su programa Ser Mujer En donde esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Ándale, ya tenemos saluditos ¡Santo! Ándale, qué ¡Ay, qué bárbaro! Qué velocidad, todavía ni comparto Y ya tenemos A ver, espérate Espérate Espérense No, no se crean No se crean Échenle, échenle, échenle Me parece muy bien Sí, nos agrada mucho que estén Ya aquí Que estén este Activos entusiasmados Y de todo Felices y optimistas ¡Ay, ya no me acuerdo! ¿De qué no te acuerdas? Compartir Ah, pues así Así, ¿verdad? Así como lo estás haciendo Así como lo estoy haciendo Así es Ok, pues bueno Estamos entonces Como les decía Esta Este día 20 de abril De 2023 Muy felices Estrenando Loguito ¡Ah, sí! Hoy, hoy Es que no se veía Tanto Y tenemos que hablarles Un poquito de ataraxia Exactamente Tenemos que platicar Un poquito de ataraxia De qué es ataraxia Y por qué Andamos con estos Rollos de ataraxia ¿Qué? Pues ya ves que ya Teníamos comentarios ¿Verdad? Ya teníamos Sí Ajá Y que Marta Padilla Nos mandó así Nos mandó su Hola Pero su comentario Más reciente es Ajá Good night Good night O sea, ya se va Ya no nos va a oír Pues le dijimos Dijimos así De ¡Ay, espérenos! No, pues ya aquí Ya estamos Ya estamos listas Sí, eso sí Totalmente Ya estamos listas Ya estamos preparadas Ya estamos Este Eh Listas, preparadas Este ¿Qué más? Pues listas Pues listas, ¿verdad? Pues listas Pues listas, mínimo listas Pues Pues sí, esta noche Estaremos platicando Un poquito Un poquito Porque realmente El tema es muy extenso Un poquito acerca De la comunicación La importancia De sabernos comunicar Porque igual Todo el mundo Luego decimos Bueno, es que Este Pues yo sí Me Me comunico Pues yo sí hablo Yo no me quedo Con nada Ya sé Pero Comunicarse Va más allá De De hablar Solamente Sí Y además Hay diferentes Maneras de comunicarnos Oye, nunca me había fijado Qué chido Se ven mis tatuajes Sí Se ven bien bonitos Y se ven padres Nunca Nunca me había hecho consciente Difícilmente me hago consciente De mis tatuajes Pues sí Pues ahí están ¿Verdad? Pues ahí están Te acostumbras Sí, se acostumbra uno Al tatuaje Este Pues les decía Pues les decía Es que estaba oyendo Alguien que habla Así que me dio Arrancharado Y de hecho Leí también Un poema Que Que también estaba Así escrito De ancina Y vistes Y cosas así Entonces Me quedé con el rollo Y precisamente O sea Luego nosotros decimos Es que yo sí hablo Yo sí Yo no me quedo con nada Yo todo lo hablo Este Pero Pues Realmente No se trata solamente De hablar Se trata de Comunicarte ¿Y cuál sería la diferencia Entre hablar y comunicarnos? ¿Tú qué crees Nazarena? Ya tengo frase ¿Ya tienes frase? ¡Clara! ¡Qué velocidad! La comunicación Es Escuchar Para comprender No para responder Exactamente Creo yo Que es así Que responde A tu pregunta Para empezar Y que aparte De responder A tu pregunta Pues es Justo lo que Lo que se necesita ¿No? Para realmente Comunicarnos Entre Tres humanos Fíjate que me ha pasado Repítela por favor Repite la frase Espérame Ya me pegó el El simple No El sueñito Ah Perdón La bostezancia La bostezancia La comunicación Es escuchar Para comprender No para responder Casi todos Cuando hablamos De comunicación Pensamos que Es Lo que tengo Que transmitir Y según esta frase Sabiamente Dice Que es Escuchar No es Responder Es Escuchar Y aquí La cuestión Es de que Muchas veces Solamente Nos centramos O nos Es más Fácil Escuchar El lenguaje Hablado Y no tanto El lenguaje Escrito O el lenguaje No verbal Porque existe Un lenguaje No verbal Este lenguaje No verbal Tiene que ver Con todos Esos Esos Gestos Esas señas La La posición De mi cuerpo El que estoy Mirando O no mirando A la otra Persona El que Si miro Para arriba Si miro Para abajo Si miro Para Para los lados Cuando estoy Respondiendo Si a la hora De que está Alguien hablando Me dan ganas De bostezar Puedo excusarme Con que Terminé De hacer De comer Justo a la hora En la que Todo el mundo Llegó a comer Estaba muy El cansancio Y el estrés Pero quedo rico Si quedo rico Quedo muy rico De hecho Eh No es por presumir Pero quedo rico Pero cocina muy bien Cocina bien Se está enseñando A cocinar Más cosas La necesidad La necesidad Como Mi carne De puerco De ayer Está bien Está bien Bueno Estuvo buena Estuvo buena Fue caldo Pero estuvo buena Y comentábamos Acerca de la Comunicación Y de como Ahorita esto Esto es una Interferencia En la comunicación Sí Y entonces Estas interferencias No nos permiten Llegar Al objetivo Así es Al punto Al cual Yo quiero llegar Y a explicar Lo que yo Quiero explicar Y muchas veces Todas estas Interferencias Hacen Que nuestra Escucha Se Disperse Y entonces Ya no Estoy poniendo La atención Ya no estoy Escuchando Y ya no recibí El mensaje Que era necesario Que yo recibiera Y entonces Por eso Luego Resulta De que Es que no dijiste Es que yo no Escuché Es que Es que no Sabía No sabía Es que De verdad De eso Lo dijiste ¿Estás segura? O sea Yo nunca Lo escuché Nos dice Bueno Siguen llegando Saluditos Siguen llegando Saluditos Es que Dice Marta Padilla Hoy en día Lo único que ven Cuando alguien Está hablando Es el celular Ya no hay Comunicación Es cierto Ahorita La mayor parte De nuestra Atención Está En el Aparatito Este Las Casi Las 24 Hora del día Bueno Las 24 No Ponle Mínimo 12 Las horas Que duermes No No más Las horas Que duermes No Pero hay Quienes Incluso En las horas Que duerme Estar pendiente De si suena Los mensajes Si suena Algo Y pues Si Y te despiertas Otra vez Y te vuelves A despertar Y ni siquiera Tienes ya Tu Pues un descanso Tu ritmo De sueño De manera Adecuada Normal Nos siguen Llegando Saluditos Luz María Martínez Valtierra Saludos Desde la Villa De las Aguascalientes Muchas gracias Lucy Ya hacía Como mil Años Que no 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 Coincidíamos Si es Cierto La Feria La Feria De San Marcos Ana Pérez Hola Buenas Noches Dinastía Padilla Las Quiero Bendiciones Gracias Muchas Gracias Anita ¿Tienes tú algún otro saludito? No, ¿verdad? Sí, el de Agustín Que fue de los primeritos también Hace nueve minutos Que dice Buenas noches Hay gente Que luego nos Nos escucha O nos ve En otro En otro horario Ve las repeticiones Y que luego dicen Ay, es que yo se las oigo Pero en otro momento O saludos Saludos a todos ustedes O sea Que nos Que de alguna manera Después nos Nos dicen Saludos A todos A todos A todos Hola tía Soy Luna Les mando muchos saludos Saludos Luna Saludos Mira Es más fan ella Que la mamá Luego la mamá Me ha confesado Que luego Luna Es así Y tu programa Mira Mira Qué padre eso También También eso pasa Con la ruca Ah, sí La Nati Nati o la rutita No me acuerdo No me acuerdo Sí, Nati o la rutita Bueno, una de ellas Ahorita a ver la ruca Quién nos dice Qué es Y Este ¿Y por qué es importante Comunicarnos? Ah, ya tengo una frase Espérate A ver Espérate, espérate, espérate Déjame ver si la encuentro Aguántame Aguántame Aguanta un refri Porque es importante Comunicarnos Es importante Comunicarnos Porque de esta manera Voy a transmitir Mis pensamientos Mis sentimientos Mis deseos Mis necesidades Mis Disgustos Mis Todo Pues es que estás de acuerdo En que nadie es adivino O sea, nadie te puede decir así De tal cual Estás pensando En que Este No sé Por ejemplo En que quieres un vasote de agua Ajá ¿Estabas pensando en que quieres un vasote de agua? Ah, yo dije Bueno, chance Chance Y lo adiviné, ¿no? Ya voy adivinando, ¿verdad? Pero no Todavía no se te da la adivinancia Oye Tienes otras artes Pero esa no Esa no Esa no No Pero sí tengo la de las frases Esa sí A ver, ¿cuál es la frase? Dice No confundas legibilidad con comunicación Solo porque algo sea legible No quiere decir que comunique Estamos hablando de Escrita Estamos hablando de todo tipo de comunicación Porque también la comunicación no verbal Puede ser La comunicación verbal y no verbal juntas Pueden ser medio poco claras, ¿no? Así de ¿Qué tienes? Nada Y te volteas todo y le haces cara fea y así No, simplemente este Buenos días Buenas Pues hasta el tono de la voz se siente que pues de buenos no tienen mucho Nada, exactamente A mí me encanta la gente que luego le preguntas ¿Cómo estás? Pues aquí ando Aquí pasándola Eso ¿Qué? ¿Eso qué? O sea O sea, yo entiendo que no a todo mundo le vas a andar diciendo No, pues ando de la fregada, ando todo jodido Ay, pero 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 sería más bonito, ¿no? Sería más honesto, sería más Así de, ¿sabes? O sea, no lo vas a decir así de Ay, ¿sabes qué? Siéntate, te voy a contar todo No, sí Le vas a decir así de ¿Sabes qué? Pues la neta, no estoy bien y no quiero hablar de eso O sea, y tampoco te corresponde a ti Estarme escuchando de mis broncas Uno, estarme escuchando y dos, verme con mis carotas ¿No? Porque también te puedo decir, pues pasándola Y ya, así como Dice la ruca que Nati es quien es fan CC de nosotros Saludos a Nati Y quien me está recordando el día y la hora para verlas Saludos a Nati, saludos a Luna Saludos a las niñas que nos escuchan A las niñas fanceses Me da mucho gusto, me da mucho gusto que haya niñas que nos escuchan Sí, también a mí me da mucho gusto Eso me, me, me Me emociona Sí Dice Marta Castellanos, saludos Un excelente programa, bendiciones Muchas gracias Muchas gracias Y más cuando nos la pasamos saludando gente es más etcétera Ay, ya sé Sí, la verdad que sí La verdad que sí La verdad que sí O sea, es chido estar saludando gente y saber que Que la gente está con nosotros Que la gente, aunque sea una palabrita o algo, llega y queda Eso está muy padre Y precisamente creo que es un buen momento para comunicarles un poquito de lo que es Ataraxia Ataraxia es un proyecto que tenemos un grupo de personas, de profesionales, de profesionistas Que buscamos De profesionistas que trabajan con las, pues con las problemáticas de los seres humanos, ¿no? Sí, buscamos el desarrollo humano Buscamos el, la, la mejor estabilidad Y buscamos sobre todo El que cada día Vayamos encontrando Y vayamos siendo Una mejor versión de nosotros mismos Y nos pueden preguntar, bueno ¿Y qué, por qué Ataraxia? ¿Qué significa Ataraxia? Pues bueno, Ataraxia es una palabra de origen griego ¿Qué significa? Ya la encontraste Claro Ya la tienes Ya tienes el significado Estado de ánimo Tranquilo Y ausente de deseos o temores Imperturbabilidad El sinónimo de Ataraxia sería Imperturbabilidad O sea Que nada de lo que sucede a tu alrededor Te va a perturbar Exactamente Te va a sacar De ese estado de equilibrio De ese estado de tranquilidad De ese estado Y fíjate, está chido Porque es un estado de ánimo No es una emoción No, es un estado de ánimo Es un estado de ánimo Y al ser un estado de ánimo Esto dura Más tiempo ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tú quieras El que quieras, exactamente El tiempo que tú quieras Entonces Ataraxia Por eso se llama Ataraxia Este proyecto Entonces Ataraxia busca Que a través De ese conocimiento propio Lleguemos a este estado De imperturbabilidad Imperturbabilidad Ah, si lo dije bien No Es que a mí me cuesta mucho trabajo Decirlo Es que es una palabra Trabalenguas Sí Con Ataraxia En el mes de febrero Tuvimos un retiro Un retiro taller Del que les hablamos Que les hablamos muchísimo Que se llamó María Como ejemplo El ejemplo De autoconocimiento Fue un retiro Fue un retiro muy padre Muy bonito En donde Compaginamos Varias cosas Que se supone O que O que mucha gente creía Que no podían compaginar Por ejemplo La espiritualidad La religión O sea Porque una cosa es La espiritualidad Otra cosa es La religión Así es Y al hablar de religión Es religión católica Sí Porque somos católicos Porque somos católicas Entonces La espiritualidad La religión católica La psicología La meditación El mindfulness Las constelaciones familiares Todo aquello que Hay muchísima gente Que dice No Eso no es No puede ser Pues Sí puede ser Eso no es ciencia Sí puede ser O que dicen Esa parte de Eso no es ciencia Este La psicología Digo yo soy criminóloga ¿Sabes? O sea Yo estudié una carrera Que todo mundo Que toda la gente Que se especializa Por ejemplo En derecho La gran mayoría De los psicólogos Forenses Este Los antropólogos Los sociólogos Que son cosas Que yo conozco Dicen que Pues Ellos pueden ser Maestros En criminología Pueden hacer Varias cosas De criminología ¿No? Porque ellos Sí tienen una La ciencia Exacto Que los respalda Ajá Pero Pero pues Pues entonces Entonces Tuvimos ese Retiro taller Que fue maravilloso Y hoy Estamos Comenzando Con la Propaganda Que luego os digo Promoción Y nos quedamos así Con la propaganda No la estás promocionando Promocionando Estamos Le venimos ofreciendo Le venimos promocionando Exactamente Un taller Este taller va a ser De un solo día Yo sé que Todas las veces Les hemos venido Y les hemos dicho así De Ay son tres días Y por eso también Mucha gente se anima menos Ajá Este es un día Solamente un día Solamente un día Será en 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 el hotel Victoria Ejecutivo En la ciudad de Guadalajara Jalisco Aquí en Guadalajara Jalisco El día Sábado Diez De junio A partir de las Nueve y media De la mañana Y hasta las Seis de la tarde Ahí está Ni siquiera se van a Regresar de noche A su casa Ni nadota Pero ¿Cómo se llama El taller? ¿Cómo se llama El taller? ¿Cómo se llama El taller? Sanar para vivir Sanar Para vivir En donde Lo que pretendemos Es Trabajar Encontrar Descubrir Primeramente Descubrir Esas heridas Emocionales Eh A ver El nombre completo Del taller Ajá Porque pues obviamente Sanar para vivir Tiene más punch Pero Pero tiene así como Abajo así como Algo más Para que Para que entiendan El asunto Ajá De hecho La idea es Que esta sea La primera parte Del sanar Para vivir Sí o sea La primera parte Del sanar Para vivir Es Descubrir Cuáles son Tus heridas Emocionales Heridas emocionales Identificación Y sanación Exactamente ¿Sí? Esta sería la primera parte Va a haber Segunda parte Del sanar Para vivir Porque hay que sanar Varias cosas Sí pues Y tampoco Digo Es un día Te puede servir De mucho Pero también Es como Es como el primer pasito Exactamente Es como si agarraras Un libro Y le dieras Nomás la introducción Ajá Pero ya Tengo una idea Sí A lo mejor la introducción Y el primer capítulo Sí Ya tengo una idea Y ya comienzo a tener Cierta Cierto conocimiento Ya me empiezo A empapar Ya digo Ay yo tengo esto Ajá Entonces este taller A diferencia de todos los demás Este sí va a ser mixto Ajá Este es abierto Al público en general Único requisito Si llegaran a asistir Personas menores de edad Este Más bien Sería para mayores de 18 años No menores de edad De 18 años en adelante Sí Sí Este Por el tipo de Pues por la temática De temática Que lo vamos a tratar Sí Más adelantito La próxima semana Les traemos Ahora sí Una explicación Más a fondo Y el programa Nos vamos a dedicar A eso exactamente A hablarles A responderles Todo tipo de dudas Sobre Sobre ataraxia Sobre el proyecto Ajá Sobre Lo que quieran Nos dice Enrique Val Valadez Saludos para el programa Saludos para ser mujer ¿Qué es La comunicación? Pues la comunicación Es precisamente Esta habilidad De escuchar Para No solamente Para responder Sino para Compartir Congeniar Acordar Y Y sobre todo Comprender Lo que el otro Me quiere Transmitir Las mujeres Por desgracia No sabemos Escuchar Como las mujeres Como las mujeres Casi siempre Andamos Enfría Y queremos Hacer todo Rápido Y bien Difícilmente Nos detenemos A escuchar Y ese Y ese es un grave Problema Porque entonces Estamos resolviendo Aún Cuando no nos Hemos dado Cuenta De todo El contexto Y muchísimas veces A mí me sucede Y que cuando En el whatsapp Pusieron eso De que puedes Adelantar Que el audio Sea más rápido Para mí fue Maravilloso Porque No Cuando veo Que es un audio Muy largo No Difícilmente Lo escucho Todo Sobre todo Si es de alguien Que no conozco O si es de alguien Que no es Tan importante Para mí Cuando es alguien Que sí es importante Para mí Pues sí lo escucho Con toda la calma Del mundo Y a lo mejor Hasta dos Tres veces Para poder Entender Y entonces Poder Dar la respuesta Que se necesita Sí, pues sí Pues es que Pues es que también Es difícil Pues entender A alguien Justamente Si no lo escuchas Es eso No podemos No podemos Entender a alguien Si no lo escuchamos No podemos Entonces Entablar una buena Comunicación Si no escucho Y para poder Escuchar Necesito Guardar silencio Y eso Y eso de guardar silencio Es bien complicado Porque no solamente Es callarme La boca Sino que también La loca De acá De arriba También se calme Sí, ¿no? Porque por ejemplo Alguien está hablando Contigo Y te está contando Las penas más amargas De su vida Y tú así de Ay, es que se me olvidó Comprar leche Tengo que Saliendo de aquí ¿No? Voy a ir Por leche Por eso el trabajo Del psicólogo Es tan importante Porque el psicólogo Durante los 45 minutos Que tú estás En el consultorio Él Su cabeza No está pensando En nada Que no seas tú Y eso es lo que te cobra ¿Eh? Bueno, eso es lo que cobramos Digo, también ¿Quién más lo va a hacer? ¿No? Porque te olvidas Es muy difícil Sí, porque te olvidas De todo Sí En ese momento La persona Más importante Es la que tienes Enfrente Ni siquiera tú Sí, entonces Si tengo Si tengo Este Ya dice Anita Pérez Chicas, yo quiero un lugar Excelente Mándame mensaje Por favor Sí Mándanos mensajito Para darte Para mandarte Toda la información La información Correcta Este Dame Por eso luego Las mujeres Nos cuesta mucho trabajo Centrarnos en algo Y por eso cometemos Muchísimas veces Muchos errores Porque no escuchamos Todo Sí, es cierto Todo O no leemos Todo Por eso También muchísimas veces Nos cuesta tanto Trabajo Armar algo Porque no leemos Las instrucciones Completas De algo Porque luego Porque luego creemos Que Ay Esos regalos De la vida Muchas gracias Muchas gracias Qué chiquiadas Ay, ya sé Amo las chiquiadas Dices Saluda Sí Sí Muchas gracias Muchísimas gracias Rosy Gracias, gracias Este Porque muchísimas veces No escuchamos No escuchamos No nos enteramos De todo Y les decía A veces Ni siquiera podemos Armar un juguetito Del Del que viene Ahí en el chocolate En el chocolate En el chocolate De una marca Que no nos patrocina Que no nos patrocina Y por eso no lo vamos A nombrar Este Ese Ni siquiera Vemos Cómo es Que se arma Sí, no Yo me acuerdo Perfecto Obvio Digo Creciendo con mujeres El El único Hombre De mi casa Guardaba Esos instructivos Ajá ¿A qué? Yo no sé Yo nunca entendí Porque era así No era así Muy de A ver Y se llevaba Un montón de tiliches A su cuarto La cosa no es esa La cosa es que Yo me comía Un dicho Chocolate Chocolate de esos Que no nos patrocina Patrocinenos Ustedes saben Quienes son Porque si nos escuchan Claro que nos escuchan ¿Qué podrían ¿Qué más podrían estar haciendo Un jueves a las nueve Escuchar ser mujer? No y media de la noche Escuchar ser mujer Sí, no hay moto Me acuerdo de que Abríamos el chocolate Salía el El contenedor este Donde venía el juguete Ajá Y tenía yo Alrededor A las mujeres En mi casa Así de Ay, es que se arma así No sé qué Y nomás O sea Te lo juro Nomás veía así como Con perro Y se llevaba el instructivo Ya que nos veía ahí Quince minutos Así de Es que no sé ¿Dónde va esto? Aquí dice Que va ahí Nosotras así de Sí Sí Algo tan sencillo Como eso Nos cuesta mucho trabajo Y yo a lo largo de la vida Yo he trabajado Muchísimos años Con mujeres Muchísimos años Con mujeres Muchísimos años Con mujeres Ese Es un grave Problema Que tenemos Y que difícilmente Lo erradicamos Un mensaje Dice la Lulita Que si no hay programa Sí, ahí estamos En el programa Déjame Le mando Sí, mándaselo Me llegó un mensaje Que dice Hablan del Era mi dulce favorito Cuando iba al Tinder Efectivamente Sí, sí es Pero no nos patrocina Si no nos patrocina No lo vamos a decir No Que igual ya medio lo dije Ya mero Pero Pero Dije Jardín de Niños No dije El nombre No Del dulce Ajá El dulce de Jardín de Niños Nos dice Susi Torres Saludos para el programa Saludos para ser mujer Aquí escuchando su excelente tema Saludos para las Conductoras Muchas gracias Muchas gracias Susi Torres De ella Seguido nos escucha Sí Sí Dice Fabiola Cruz Saludos para ser mujer Saludos cordiales para Erika Y Nazarena Por esta buena vibra Muchas gracias Ah, gracias Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Este Tienes algo ahí sobre comunicación asertiva Sí Exactamente Porque ese es Además de que no escuchamos todo Luego nos cuesta trabajo Expresarlo de manera correcta Y entonces por eso la comunicación asertiva es bien importante Y qué nos dice ahí de cuáles son esos siete consejos De la comunicación Dice que son las siete C's De la comunicación asertiva Sí Que significa que la comunicación tiene que ser cortés Ajá Que no tiene que haber así como nada así mal, mal, mal rollo No de, exactamente De este tipo de cosas Porque cuando sientes algo hostil Eh, eh Ya no te estás comunicando tan chido Y bloqueas Ajá Sí, o sea, no es lo mismo decir me saludas a tu progenitora que Un saludo a tu mamá, ¿no? Ajá Que le vaya muy bien en la vida Que la recuerdo con mucho cariño Con mucho cariño Ajá Sí Es que realmente, o sea, a mí me pasó Muchas veces Sí Que luego es así de Me saludas a tu mamá, ¿eh? Y no lo siento como una mentada de madre No Porque la gente conoce a mi mamá Ajá Pero Pero si yo se lo digo a alguien Sí, es así de Me estás recordando a mi mamá Ajá No Y eso se gustó La recuerdo con mucho cariño O sea, es de neta Escúchame bien Luego, ¿cuál es la otra C? Entonces, la primera C Con C-Cortés 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 Ajá Ajá ¿Luego? La segunda es que la comunicación tiene que ser concisa Entonces no tienes que decorar la información Que ahí me falla mucho Y ya se han dado cuenta Ajá Es que a mí me encanta hablar El hecho de ponerle muchas florecitas a la comunicación A lo que quiero expresar Hace que me disperse Sí Que me divague Sí Y al final, como le estoy poniendo tantas florecitas y tanta cosa O sea, el ser cortés no significa que te voy a enflorear todo lo que te quiero decir No, significa que voy a ser No voy a ser grosero No voy a ser autoritario No voy a ser impositivo Pero no te voy a adornar tampoco todo No te le voy a dar vueltas al asunto Voy a ser bien conciso Voy a tratar de ser bien conciso ¿Sí? Sí Ok ¿Qué más? Cortés concisa Cortés concisa Completa Sí Vas a ser muy conciso Pero por ejemplo Este Puedes decir Eh Yo tomar agua Guayaba Tráeme el dese de la dese Pero es que eso ya ni siquiera es conciso ni nada Pero justo, ¿no? Por ejemplo Este Ay, necesito Eso Sí Pues ¿qué eso? No, pues eso Te estoy diciendo que eso Es que yo te pedí la de esta Pues ¿cuál de esta? ¿Dónde está la de esta? Encima del de ese Encima del de ese ¿Cuál de ese? Pues ese que está abajo de la de esta Entonces Una comunicación Cortés Concisa Y concreta Completa Completa Expresa la idea Completa Mañana vamos a ir al cine A las 9 20 De la noche Ahí sí gusta Ah Sí Mañana vamos a ir al cine A las 9 20 De la noche Nos vamos a ver A las 9 En la puerta del cine ¿A qué A qué Vamos a ver A las 5 y media De la tarde Ya no hice las comunicaciones Asertivas ¿Vieron? Di una Una información Correcta Di una Cortés Concisa Y completa Y completa No me salté nada Nos vamos a ver En la puerta del cine A las 9 Porque en la película Eso quizá me faltó Si es cierto Eso me faltó ¿En cuál cine? ¿Sí? Perfecto Muy bien El siguiente es correcto Exactamente Esa es la La otra Sin errores O inexactitudes Ahí está Ahí está el ejemplo Mañana vamos a ir al cine A las 9 20 De la noche A la función De las 9 20 De la noche De la noche Porque nos vamos a ver En la puerta del cine De Plaza Bonita Hay cine En Plaza Bonita Pues no hay nada En Plaza Bonita Saludos Por Plaza Bonita Está muy bonita Pero pues no hay nada No hay nada En Plaza Bonita Correcta Ahí ya no es correcta Ajá Ya metí Porque en esa plaza Pues ni hay cine Ni cine hay Exactamente Es más ya creo que Ni existe Según yo sí existe Sí, no sé Bueno, no sé Ya después veremos Ya hace como mil años Que no voy a esa plaza No, sí Entonces Cortés Concisa Completa Y correcta Y la siguiente ¡Cuerente! Ay, Dios Ya vámonos Esa palabra Dios de mi vida Esa palabra Me persigue en la vida Me persigue Y yo la persigo también O sea Coherente Se quieren mucho La coherencia y tú Que lo que digo Tenga un sentido Tenga un verdadero significado Un verdadero sentido Algo que realmente sea Es que igual puede no ser real Pero sí que tenga un significado Porque por ejemplo El baby El Yoda Querer Querer Quiero te ¿Eh? Ajá Pues así hablaba, ¿no? No, pues sí Ajá En lugar de Te quiero Tere Querer Te quiero Tere Es que la Fabi Me acordé de la Cachubis Teter o Tere Cachubis ¿Sí? Sí Sí Entonces Debemos de ser coherentes A la hora de hablar Corteses Normalmente me falla mucho No sé Mi vida Ser cortés Ser conciso Ser El mensaje completo Correcto Y coherente Además Concreto Que es en donde fallo yo No le des tantas vueltas No le des tantas vueltas Concreto A lo que vas ¿Sí? A lo que vas Como por ejemplo Este Dice La Rucasalcido Es que es muy buen saludo Dice Rutita Yo las conozco Vienen a mi casa Y les presenté A mis mascotitas ¡Ay! La amo Yo recuerdo perfecto Mira El conejo El cuyo Todo Sí Hombre Sí Luego subió Y le tomó fotos A los otros conejos A los otros conejos Enormes Porque ya no Porque son enormes Saludos Rutita Te queremos Y queremos a tus mascotas También Les manda saludos Y dice que conoce Esos tatuajes Efectivamente Efectivamente Sí Fíjate Fíjate Qué concreta Ahí está Qué concisa Qué coherente Cortés Fue muy cortés Qué cortés Qué bonita comunicación De esta niña Muy bien Muy clara Y la última ¿Qué? Clara Clara Muy clara Justa Clara No hay Desviación No hay nada Que la oscurezca Claro Como el agua Así es Como DVD Sí Qué bonita niña Ya sé Nos dice Ana de Jesús Camacho Buenas noches Saludos para las dos Y luego dice Lulita Padilla Lulis Padilla Buenas noches Las amo Nosotras también Te amamos El Club de Fans Estipa Canadá Es el Club de Fans Estipa Canadá Este Creo que Según yo son todos Aquí sí Sí, sí, sí No quiero saltarme Ninguno Por acá No ha llegado Otro Bueno ¿Por qué es importante Comunicarnos? Porque si yo sé Comunicarme Si logro comunicarme Entonces Voy a poder tener Una muy buena Una buena Relación Con los que me rodean Y entonces No se va Ni malinterpretar No se va Ni Ni Malintencionar No se va A No vas a poder decir Es que tú me dijiste esto Porque nunca lo dijiste Así es Porque dejaste muy en claro Fuiste muy conciso Y Y Mandaste el mensaje Como se tenía que mandar Entonces No hay ninguna excusa De que no te entiendan De que no haya sido claro Porque lo mandaste Como tenía que ser A mí luego me preocupo mucho De conmigo misma Porque a veces creo Que no soy tan clara Como debería A la hora de transmitir Mis ideas Y entonces Doy por hecho Que las entienden Y últimamente Me ha pasado Mucho Porque Este Eh Digo algo Y luego la gente Se queda así como Viéndome Así como Digo Caray Soy yo Pero es que Ahí está el detalle Porque no te preguntan La comunicación Jamás De los jamases Va solamente De un lado al otro Muy bien Siempre Hay Un emisor Y un receptor Entonces Si el receptor Se queda con cara De guata Pero no te lo dice Ya lo vi Espérame Ahorita Le tengo que dar tiempo Si el receptor Se queda con cara De guata No es culpa Del emisor Como tal No Porque no No Porque según tú Diste la información Como la tenías que dar Y porque también Este Parte de la comunicación Es aclarar Es aclarar O sea Esto que me estás diciendo Es para qué ¿Qué quieres que haga Con esto que tú Me estás compartiendo? Ya tengo frase Ya tienes frase A ver ¿Qué dice? Y esta mira Así de A ver ¿Qué dice? Cachetadón Para todo mundo Ahí dice Dice Sé claro Con tus intenciones No mandes Mensajes ambiguos Nadie se merece Sentirse confundido Porque tú No sepas Lo que buscas Wow Sé claro Con tus intenciones No mandes Mensajes ambiguos Nadie se merece Sentirse confundido Porque tú No sepas Lo que buscas Ni siquiera Tú mismo Ni siquiera Tú mismo Porque muchas veces Caemos en el error De comunicar cosas Que ni sabemos Si queremos O muchas veces Al momento En el que estás Expresando algo Tú mismo Te das cuenta Que no fuiste Tan claro Como deberías De haberlo sido O Que Era Era tanto Lo que querías Transmitir Que a la hora De la hora Te quedaste O corto O Confundido O Ambiguo O O O No Terminaste De dar la idea Que Que tú Realmente Querías Compartir Dice Agustín Evata Si uno Hace el esfuerzo Por comunicar Claramente Y aún así La otra parte No está dispuesta Pues así No jala Disposición Dentro de la comunicación Asertiva Debe de haber Disposición A mí me pasa A mí me pasa Que muchísimas veces Estoy platicando Con alguien Que no me interesa Y lo que me dice Es así como Como la maestra De Snoopy Que se oye Bla 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 Así me pasa No hablen con Erick No se crean No se crean Hablen con Erick Apadilla A lo mejor Yo Si yo soy Esa persona Que no le interesa A otra Pues así Te van a oír Así Exactamente Pero entonces Aquí hay Dos cuestiones Pues tienes que llegar Al punto medio ¿No? Mira por ejemplo A lo mejor Obvio Cuando en algún momento Me llaman la atención En mi trabajo Pues obviamente No me va a gustar Y no voy a prestar Toda la atención Que quizá debería ¿Sí? Pero también Si te le dan El montón de rodeos Para llegar Al regaño Pero si es mi jefa Pues aunque no me guste Tengo que escuchar Aunque no me guste Sí Quizá si es un igual Si puedo hacer Ese rollo Del bla 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 O si es alguien Que está por debajo De mí Pues con mayor razón ¿No? Es mucho más sencillo Con mayor razón Pero que no es Que no es lo correcto No es lo correcto Que no es lo correcto En este programa No fomentamos Que la gente Deje de hablar Real a la gente No, al contrario Las cosas se solucionan Hablando Sí Definitivamente Las cosas se solucionan Hablando Y si no quieren hablar Ya tienes tu respuesta Ajá Porque también Los silencios Son respuestas Y los silencios Son comunicación Claro Porque eso Me deja ver Muchísimas cosas Dice La Rucasalcido Dice Hay mucha gente Que cree que eres Muy enojona O corajuda Y les da miedo Preguntarte Comadre Uy, sí, es cierto Sí, sí, es cierto Mucha gente Le tiene miedo A Erika Fabiola Sí, no sé por qué La verdad Sí, yo soy un pan de Dios La neta, la neta La neta, la neta La neta Y así enfrente De todos nuestros radio ¿Escuchas? Al chile sí Lo dices Porque soy tu mamá Y si no te pongo una chinga No, no es cierto ¿Cuándo en la vida? Nunca en la vida Nunca en la vida Ni nada Nunca Ahí está O sea, real Si yo Que soy tu hija No te tengo miedo ¿Por qué? Gente Te tienen que tener miedo O sea, jamás he entendido El miedo a mi mamá Jamás Jamás lo he entendido Pero bueno Pero pues Quiero que leas el mensaje de De Ay, sí De Rutita Sí, dice Rutita Dice Rutita Que ella también nos quiere mucho Y que hasta quiere llorar Porque se acuerda Porque nos acordamos de ella Ay, qué hermosa Que está muy emocionada De vernos en la En la tele En el radio Y que Pero es tele también Bueno Es que la Ruca Lo pone En la pantalla De su De su tele Y En la pantalla De su tele En la pantalla De su tele Ahí Y que nos conoce Sí Ay, Rutita Te queremos Sí Sí nos acordamos Claro que nos acordamos Y te queremos mucho Por supuestísimo Es muy lista Dice Adriana Ramírez Saludos para el programa Es súper interesante Que toquen estos temas Como es la comunicación Por falta de comunicación Puede pasar desgracias Claro que sí Y se pueden perder Cosas muy valiosas Sí Y podemos Este Perdernos De 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 momentos Muy importantes Podemos Incluso perder Relaciones Con gente Con personas Que son Realmente valiosas Para nosotros Y se pueden perder Amistades De años O relaciones De años O incluso Relaciones familiares Que 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 Realmente valían Mucho la pena Por esa Comunicación Que no es La adecuada O por esa Falta de comunicación Que no existe Ningún tipo De comunicación Sí Ni bueno Ni malo Que no existe Que sería Lo Lo peor Porque todavía Cuando hay una mala Comunicación Pues todavía Puedo aclararlo Puedo aclararlo Te puedo preguntar Oye Me quisiste decir esto Oye Está A ver Date cuenta Conmigo Ajá Es que puedes Hablar Date cuenta Ajá Es que sabes Que a mí A mí me molesta Que hagas esto Y por eso No estoy de acuerdo Contigo Eso es Comunicación Sabes que La neta No me gusta esto Y ya estoy Hasta la madre De que lo hagas No está medio No está cortés Pero te está diciendo Lo que necesitas saber Es cortés Porque no está Utilizando Ninguna palabra Para ofensiva No Te está diciendo La neta Sí Y está siendo Muy directo La neta Como dice la roca Que hay mucha gente Que le da Cosa hablar conmigo Porque Porque me tiene miedo Porque piensa Que soy muy corajuda O muy enojona Este La verdad es que Ni enojona Ni corajuda Soy No lo soy Quizás Sí soy muy Tajante En muchas cosas Pero Pero es que Creo que eres Una persona Eh A lo mejor Como me esfuerzo Exacto O me he esforzado Durante mucho tiempo En ser coherente Y congruente Eh Pues Pues impongo O sea Sí sé que impongo Pero Eso no significa Que no sé escuchar Eso no significa Que no puedo Reconocer mis errores Eso no significa Que no puedo Eh Modificar Algunas cosas O que no pueden Acercarse a ti Ajá Porque también Obviamente Voy a modificar Aquello que yo creo Que Que vale la pena Modificar No voy a modificarme Nomás porque Este La doña de la esquina Me dijo que lo hiciera Obvio no Tengo frase Tengo frase Tienes frase Tienes frase A ver espérate 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 Ay es que estaba Estaba muy buena Y decía así Exactamente Bueno no exactamente Lo que dijiste Pero decía algo Mira Algo Que tal cual quedaba Bueno pues Mientras la Vuelves a encontrar Es que ya tenía Frase para Ah ya Cada vez Que omites Una parte de ti Para no incomodar A otros Te traicionas Ajá Cada vez Que omites Una parte De ti Para no incomodar A alguien más Te estarás Traicionando A ti mismo Y discúlpame Pero perdóname Tú eres la única Persona Con la que vas a tener Que vivir Toda Tu vida Entonces Valóralo Realmente vale la pena Traicionarte A ti Traicionar Tus ideales Traicionar Tu Tu pensamiento Traicionar Tu Tu esencia Ahí Valóralo 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 Y valorete Si esto es Por un bien Común A lo mejor Puedo modificarlo Pero Si no Pues entonces Realmente valdrá La pena Modificarlo No sé Yo creo que Depende mucho La situación Y dependerá Mucho Aquello que te piden Que modifiques Sí Aquello que te piden Que dejes de ser O dejes de hacer Pero bueno Nos quedan Tres minutitos Dijis ¿Tienes frase? ¡Clara! La falta De comunicación Deja Demasiado Espacio Para la imaginación Porque luego Si así Nos hacemos Cada historia Ya sé Ahora si no me comunico De la manera Correcta Pior Me iría La tesorito Pior Más peor Regresate Porque vi algo Que me llamó Ya no se puede Regresar Ok Ok Ni modo A ver Espérate Ni modos Bueno Cerrando Esto Cerremos Esto Recuerda Que para poder Tener una Comunicación Asertiva Necesitamos 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 Ser Concisos Corteses Cortés Que la Que la Información Este Completa Que sea Correcta Ser coherentes Ser concretos Y ser claros Muy bien Y Es mucho mejor Comunicarte Es mucho mejor Hablar Que Que quedarte Callado Los problemas Se solucionan Hablando No dejando De hablar Porque huir De un Conflicto No es Inteligencia Emocional Para tener Relaciones Sanas Hay que tener Conversaciones Incómodas Ya que la Primera Condición De toda Comunicación Es El Respeto Y con esto Terminamos Nuestro Programa De hoy Les agradecemos Muchísimo A todos Por su Tiempo Por su Permanencia Por sus Saludos Por sus Participaciones Por la Confianza En nosotras Por Por la Comunicación Que hablamos En este En esta noche Y eso No sé Por confiar En lo que Les comunicamos También Así es Nos despedimos Muchísimas Gracias Esto fue Su programa Ser Mujer Gracias Hasta la Próxima